Un hijastro le entra a dos manos a este señor, el hijastro. Él cuenta la historia de la forma que el hijastro le entró a este señor. Miren la carita al señor. Que le miren la carita. Veamos. Rubio, ¿quién te dio tu socorre, Rubio? ¿Qué fue lo que te pasó, Rubio? ¿Quién fue que te heredió? Eso fue un hijo de la esposa mía. La mamá y la niña mía. ¿Dónde fue esto, Rubio? En la otra banda, calle 7. ¿Y por qué te heredió a ti? ¿Qué pasó? Porque la madre de él fue a mi casa a buscar un dinero que yo le debía a la pensión y ella fue y me puso una querella que yo le había jalado un cuchillo siendo mentira. Que tengo testigo. Ok. Tengo testigo que es mentira, que ella lo que está hablando es mentira. Y lo que quiere es hacerme daño. Por eso yo vine aquí a ponerle una querella. ¿El nombre de...? El nombre de ella es Jason. ¿Se habla el apellido? El apellido de ella es Analogía de la Rosa Cepeda. No sé el apellido de mi papá. Ok. ¿Y te agarró y te entró de una vez rumbo? Sí. Si me dió palabra y sin nada. Él fue a preguntarme por qué yo le había jalado ese cuchillo y yo le dije que no. Y todo el mundo salió. Y le dijo a él que era mentira, que eso era mentira. Que la que jaló, que quien tenía el cuchillo era ella, no yo. Y ella fue al Caité y me puso así, me puso una querella. Y entonces ahí fue que me voló encima. ¿Y te entró de una vez ahí con todo? Sí. Déjame verlo de brazo. ¿Sabes qué tiene el brazo? Caramba, ¿eh? Repite mi nombre tuyo, Rubio. Aníbal Hedberti Durán. ¿Tú eres de allá, de la otra banda? No, yo soy de San José de la Mata. ¿O sea de...? Yo creo que no se la mata. O sea, de que tú no le pusiste a la mano esa mujer. No, no. Tengo testigo. Ella fue a cajarle un cuchillo, que había en la meseta, me empujó. Yo me caí porque estoy lisiado hace mucho. Sí. Y ese abusador me vuelve encima. Que todo el mundo, que por suerte no pasó nada. Ok. ¿O está bien? Por suerte no pasó nada grave. Está bien, está bien, Rubio. ¿Usted me entiende? Sí. Por suerte no pasó nada grave. Ok. Pero la culpa de eso lo tiene ella. Bien, aquí estamos. Mire, hay un caso que lo voy a pasar, pero estoy confundido. Con un supuesto violador de una niña de sí.